Verlo ya. Es momento del telefonazo en Corresponsales de 13C Radio. ¡Aló! Son las 6 de la tarde con 58 minutos y fíjense que Correos Chile cerró su campaña de Navidad 2023 con el 80% de las cartas apadrinadas. Este es un clásico que se viene extendiendo hace más de 30 años, es todo un hito país y que, fíjate, Comparini nació desde los mismos trabajadores de Correos de Chile. Así que, para entender cómo va la campaña de este año, porque uno dice, oye, pero si ya la gente ni manda cartas, bueno, fíjate que parece que no es tan así. Conversamos hoy con María Elena Cooper, la gerenta de Asuntos Corporativos de Correos de Chile. María Elena, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Ignacio, hola Marcelo. Muchas gracias. Siempre ahí en la radio ayudándonos, apoyándonos ahí en la campaña. Así que, muy contenta porque cerramos, como decían ustedes, formalmente nuestra campaña, después de 27 días de arduo trabajo, donde ponemos toda la logística, corazón, distribución, para poder cumplir el sueño a miles de niños y niñas que no tienen la posibilidad de tener un regalo en Navidad. Y cuántas, hablemos de números, cuántas cartas llegaron y cuántas cartas lograron ser apadrinadas. Mira, llegamos apadrinadas hasta la fecha 12.000 cartas, un poquito más, de 12.000 cartas, de 15.000 que nos han llegado. Y obviamente, esta semana van a seguir llegando más cartas de niños y niñas que no las han entregado tanto a las familias. Por lo tanto, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, alarguemos una semana la campaña para que los padrines y madrinas que no han tenido tiempo de apadrinar y de dejar los regalos, puedan hacerlo. Y así lleguemos a 15.000 cartas apadrinadas. O sea, pongámonos un desafío, empresa, con toda la comunidad. Oye, acá se han contactado restaurantes, empresas públicas, privadas, organizaciones. Se formó una agrupación que solo, agrupación Mi Regalo, que el año pasado apadrinando una carta empezaron a aumentar, 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 hasta que ahora tienen una agrupación gigante para apadrinar el mayor número de cartas posible. ¿Y cómo es el sistema? Si alguien nos está escuchando y dice, ah, qué buena idea, no me había acordado. ¿Qué tiene que hacer una persona? Oye, mira, súper fácil. Tenemos dos posibilidades. El que quiera ir a sentarse, porque hay mucha gente que le gusta leer la carta física, puede ir a nuestro correo central, que es precioso, en plaza de armas y unos puntos de lectura. Pero el que no tiene tiempo, o es de regiones también, que nos llegan muchas cartas de regiones, ingresa a navidad.correos.cl, lo voy a repetir de nuevo, navidad.correos.cl, ingresa al sitio y puede elegir la carta que quiere apadrinar, se muestran los dibujos. Uno puede elegir por género, por edad, por ciudad, por región, es súper fácil. Y luego puede dejar hasta el 29 de diciembre su regalo a través de nuestras sucursales que están revertidas en todo Chile. Ah, ya, tiene que llevar físicamente el regalo a una sucursal. O sea, tú tienes dos formas. Puedes entregarlo a las sucursales de correo a lo largo del país, nosotros distribuimos totalmente gratuito, así que no te preocupes por eso. O también lo que hago yo con mi familia, o hacen otras personas, tú te puedes poner en contacto, porque una vez que tú apadrinas, se te da el dato, la información de la niña, niña o familia que estás apadrinando, y tú también puedes entregar el regalo directamente. Ah, sí. Es súper bonito. Sí. Esa onda. Es muy bonito. Pero espérate, entonces, te da la dirección, la casa, tú no llegas, toca el timbre, ¿y cuál Santa Claus entrega el regalo? Exactamente, tú llamas. Obviamente, nosotros siempre invitamos a que se llame antes, porque llegan los cortes, puede ser que la gente no esté, pero uno lo llama y, mira, hoy día cuando cerramos la campaña, y estaban los niños de Jardín Infantil, el manzano, que habían ido a dejar las cartas, cuando comenzamos, tú al verle en la cara de felicidad, con eso tú, ya te hay, pero más porfagado, y es el real sentido de la Navidad, como el conectarse con el otro cuando lo necesita. No llegan pedidas súper, mira, desde pelotas, muñecas, juguetes, patinetas, o sea, hay de todo tipo de pedidas, hasta otras pedidas que son pañales. Ya. Eh, eh, cenas navideñas, que uno dice, oye, qué rico que uno se va a juntar a comer con la familia, o con los amigos, Navidad, hay muchas familias, que no tienen la posibilidad de tener una comida. Ya, ya hay posibilidad para el que más, voy a decir flojo, pero más quedado, de ponerse con plátano más, decir, ya, yo, yo financio la pelota de fútbol. Oye, es que, sí, porque qué puede hacer uno, yo acá digo, mira, acá esto para todos los gustos, para todas las posibilidades, uno qué puede hacer, se puede juntar con los amigos, decir, oye, eh, apadrinemos una cena navideña, ya, uno la puede mandar por con esto. Claro. O si uno tiene la plata, se pone de acuerdo con la familia, ahí nosotros no podemos enviar ahí a distribuir la plata, pero ustedes, ¿qué hacen? Se contactan con la persona, la familia, el niño o niña que están apadrinando, le dicen, oiga, nosotros le vamos a transferir esta plata, ahí, o sea, hay de todas las posibilidades. Ya, está abierto a todas las posibilidades, perfecto. Es cumplir los sueños de niño y niña, uno no va a cambiar la vida, pero sí puede cambiar una noche. Mira, qué bonito de esa noche. Oye, María Elena. Y al final de esa noche es para uno, ¿sí? Danos un poquito de data, ¿no? Están llegando menos cartas que antes, los niños tienen la práctica de esa carta manuscrita que le envían a correo, es una tradición que, a pesar de las nuevas tecnologías, persiste o ha ido decayendo. Y por otro lado, no sé, la situación económica que vive el país por estos días, ha desincentivado el hecho de que la gente quiera participar de esta iniciativa. Mira, a mí me han llamado la atención, estamos con un número muy similar al del año pasado. Antes de la pandemia recibíamos más cartas, pero estamos en el mismo número el año pasado. Yo pensé también con la situación económica y estamos con un nivel de apadrinamiento muy similar al del año pasado. Entonces, a eso nos dice que vamos bien. Lo que sí me ha llamado la atención es la cantidad de organizaciones, empresas públicas, privadas, restaurantes, que se han querido sumar. Eso me ha llamado la atención, que de repente, por un contacto en la radio, nos ha pasado que estoy dando la entrevista y inmediatamente se contactan con correo porque quieren apadrinar un restaurante que no es tan grande, que quiere apadrinar a cuatro familias y darle una cena navideña. Y así, después pañales. Una empresa de pañales, que es una pyme, lo llame y le dije, oye, necesito pañales para una persona adulta que los necesita. Yo me pongo con los pañales. Después otro, oye, no han venido a ver, no sé si puedo decir marca o no. Sí, sí, sí. No sé. Llegó Dr. Simi, yo no lo voy a creer. Llegó Dr. Simi. El monito disfrazado. El mismísimo. El mismísimo Dr. Simi, vestido de azul. Oye, a elegir. Y dijo, yo me llevo tantas cartas para apadrinar con cena y yo voy a ayudar apadrinando otras cosas. Oye, lo bonito, yo te digo que buena idea que lo mencione porque lo bonito es que son anónimos. Nadie nunca sabe. No es que sea algo publicitado. Claro. Exactamente. No sé, ahora Chicken Factory. Yo me pongo con tantas cenas de navidad. Y así se van sumando. Y este año, lo bonito, es que no sé si ustedes conocen los duendes mágicos. Porque tienen niños chicos, los conocen. Sí. Bueno, los duendes mágicos, que son como los duendes que todos los niños quieren tener, crearon una duenda cartera. Ya. Que se llama Mail. Que era esta duenda cartera. Y que ellos se contactaron con nosotros. Son unas emprendedoras las que crearon los duendes mágicos. Y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos estar en la campaña de correo. Y nuestra duenda, nuestra cartera, va a estar a disposición de usted para incentivar la magia, para que se apadrine. Entonces, al final, tú te das cuenta que esta campaña, nosotros como correos, ¿qué hacemos? Entregamos, unimos y conectamos. Y aquí, nuestro rol estratégico, social, se ve plasmado en esta campaña, donde entregamos los envíos, como dice la campaña, a Padrino Un Sueño, la historia de un envío. Porque no es solo un regalo, no es solo un envío. Hay toda una historia por detrás de familias que necesitan el regalo, que lo están esperando con ansia. Y qué más bonito de nosotros cumplirle el sueño a través de los Padrino de Madrid, que son todos ustedes. Claro, hay toda una expectativa acá. María Elena, para recordarle a quienes nos están escuchando, así como me decías, que después de una entrevista radial había empresas que se motivaban, también hay privados, gente que va en el auto, gente común y corriente que dice, quiero participar. Me contabas que se alargó, se extendió el plazo por esta semana, ¿no? Se extendió el plazo hasta el 29 de diciembre. Listo, post-Navidad. A lo mejor, sí, si no hay tiempo, uno lo entiende, hemos tenido feriado, pero no importa que llegue después, pero a ese niño se le va a cumplir ese sueño y la cara de felicidad y la emoción que dan esas familias cuando dicen, leyeron mi carta y quisieron tomarme en cuenta, me enviaron un regalo, una cena, es maravilloso. Se pueden meter nuevamente navidad.correos.cl, ahí está toda la información como apadrinar, es súper fácil, pueden entregar el regalo en cualquier sucursal de Chile de manera totalmente gratuita, pueden hacerlo directamente, como yo decía, uno puede no ser el amigo secreto y junta esa plata y puedes juntar, hacer una vaca para regalar porque realmente vale la pena. Muy bien, te felicitamos a través tuyo a la gente de correo que sigue haciendo esta campaña todos los años y ojalá mucha gente se motive aquí y en otras entrevistas para que muchos regalos lleguen a muchas personas. Es la campaña navideña 2023, ya con el 80% de las cartas apadrinadas. Muchas gracias, Marielena. Ustedes van a apadrinar, les dejo la invitación. Ya estamos, ya estamos haciéndolo. La radio se va a poner con programas de radio. Sí, señor, programas gratis. Oye, pero que más, ¿cómo se hace eso? La radio se puede poner con una cena y usted se pone con un regalo o una familia. Mira qué fácil, mira, una nombre de corresponsables. Así como equipo, dice tú. María Elena, ¿cuál era la página? Navidad.correos.cl Navidad.correos.cl En este momento. eso parece genial. Es bonito, es bonito, mira, ahí lo pueden hacer ahí en lineman contando lo que ven. Oye, María Elena, te pasaste a María Elena Cooper, gerente de Asuntos Corporativos de Correos de Chile, con Parini, mira cómo digita a gran velocidad y sí, ha regalado ya, no ha regalado nada todavía. No, es que, es que está piti, está piti, María Elena está piti y con Parini. Pues en ese video, ustedes que son los conductores, así que son como los gurús de los conductores, yo no me espero menos que apadrinen ahí una cena, un regalito, algo que envíen. Sí, no te preocupes. Y se van a sentir muy bien. Ya. Ya, pues con Parini, que ando mal. Oye, apúrate, que encendiera. Entra rápido, gracias María Elena, estamos entrando a Cartas por Apadrina. Un abrazo para ti y escuchamos a No.